Bueno, mis amigos, arrancamos este segmento conversando vía llamada de conferencias con la comisionada residente, que ya la tenemos en Lía Telefónica, que nos está informando de una conversación que tuvo hoy con el Secretario de la Vivienda. Comisionada, ¿cómo está? Muy bien, gracias a ellos y a ustedes. Contenta luego de la aprobación ayer de los 600 millones del PAN para Puerto Rico, más 300 millones adicionales para fondos de desarrollo comunitario, 5 millones para el estudio del PAN y más de 500 millones de dólares adicionales para reembolso. Así que luego de esa medida aprobada ayer y que va a la firma del presidente, para mí era importante reunirme hoy con el Secretario de Vivienda Federal, Ben Carson, precisamente para coordinar su desembolso. ¿Qué logró? ¿Qué hay de nuevo con el Secretario de la Vivienda? Porque ahí es que se atranca todo. Se consigue mucha aprobación, pero después el desembolso es lo difícil. ¿Qué logró ahí que pueda ser esperanzador para que el dinero llegue rápido? Mira, lo primero es la publicación de la guía. Ya los planes están aprobados desde que el gobernador sometió el plan para Puerto Rico. Ahora lo que nos toca es coordinar con la oficina de la fortaleza, específicamente del presupuesto, OMB, para la publicación de las guías nuevas. El trámite de hoy fue básicamente ya la semana que viene estará en Puerto Rico el Subsecretario de Vivienda Federal, precisamente para hablar del trámite de los fondos y la coordinación con FEMA y el Departamento de la Energía. Hoy estuve pidiendo los 2.000 millones de dólares que se aprobaron en el Congreso para el Sistema Eléctrico de la Isla, que esperan por el Departamento de Energía, y esa es otra de las reuniones que vamos a estar teniendo, y la de Gerencia y Presupuestos de la Casa Blanca para la publicación de las guías, que debe ocurrir en menos de un mes. Pero en concreto, quisiera saber, ¿cuándo desembolsan estos millones que aprobaron? O sea, ¿cuándo se ven en Puerto Rico o se sienten? Mira, los que se aprobaron ayer van a ser los más rápidos porque bajan a través de la Agencia de Agricultura Federal. La Secretaría de Familia de Puerto Rico sometió, someterá sus papeles una vez se apruebe, eso debe estar en menos de un mes ya desembolsado. ¿Y van para quién? En el caso... ¿Van para dónde? ¿A quién? ¿Quién lo recibe? ¿Qué personas necesitadas lo reciben? En el Departamento de Agricultura Federal van al Departamento de la Familia en Puerto Rico. Esos son los fondos del PAN, 600 millones. Los 303 millones de dólares adicionales del Fondo de Desarrollo Comunitario se aprueban a través de Vivienda Federal. Tiene 90 días para publicar las guías y luego el gobierno de Puerto Rico somete el plan de uso para este dinero a través de Vivienda Estatal y el Corte. Comisionada, usted dijo al principio de su intervención que había mucha gente que pensaba que no se iba a aprobar. ¿Hubo un detonante? ¿Hubo algún motor aliciente que en efecto logró que se aprobara esta medida? Muchas cosas. La primera es que hemos visto como el presidente primero dice que no y luego con el tiempo se logran las cosas. Así que en este caso todo el mundo puso su granito. El senador Marco Rubio, Scott, McConnell en el Senado, pero también Nancy Pelosi, Schubert y Nicalobi. Así que aquí hubo demócratas y republicanos que se unieron. Bueno, obviamente yo fui a la Casa Blanca a pedir que no se obstaculizara los 600 millones del PAN, que en un principio incluso se emitió un memo en contra y el presidente accedió a firmarla. Así que debemos esperar la firma finalmente esta semana. Comisionada, rapidito que nos estamos quedando sin tiempo. ¿Algo de ese dinero va a llegar directamente a los municipios? Van directamente a Desarrollo Comunitario, eso es Vivienda Estatal y Coltres. Bueno. Y lo que es del PAN a través de la tarjeta del PAN. Comisionada, tan pronto regresa Puerto Rico. Me gustaría sentarnos acá en el programa y poder profundizar. ¿Viene mañana? Bueno, pues vamos a planificar algo en los días que está para ver si podemos hacer algo mucho más extenso y hablar sobre el tema de cuándo llegan, que es lo que está todo el mundo esperando. ¿Cuándo llegan los chavos? Gracias. Bueno, gracias por la oportunidad. Gracias. 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 Gracias.